Deja de llorar Deja de sufrir Que no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre que Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo soy igual Todas las que amaste Quiero hacerte el mío Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loca de placer Es tan grande el deseo Yo no me puedo contener Deja de llorar Deja de sufrir Deja de sufrir Que no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate Y olvídate De ese hombre que Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Déjame enseñarte Déjame enseñarte Cuando yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Porque yo no soy igual Todas las que amaste Quiero hacerte mío Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loca de placer Es tan grande el deseo No me puedo contener El sabor impresionante Grupo Luchipope Es tan grande el deseo que les volvemos arguments El sabor personal Es tan grande el deseo Y por lo Sollr El sabor impresionante Es tan grande el deseo